Bien, seguramente ustedes todavía no están muy prácticos en columnas. Vamos a hacer tal vez una última más, un último ejercicio de columnas, donde voy a explicar cómo se calculan las columnas cuadradas o las circulares. Ustedes saben que las columnas circulares también son muy importantes en el diseño. Entonces vamos a ver qué similitud hay entre un cuadrado y un círculo, y cómo se puede asimilar las tablas de la PSA para columnas circulares. No es nada difícil. Ustedes saben bien que el cuadrado es muy próximo a un círculo, así que no es mucho problema. Bien, vamos a hacer una columna cuadrada. Y vamos a hacer un ejemplo de una columna cuadrada de 35 por 35, una columna típica. Le vamos a poner una carga axial de 100 toneladas. Y los momentos, por el momento no son muy altos, momento en X 15 y momento en Y 12. Y van a ver ustedes que podemos mover estos momentos para el mismo armado. Van a ver ustedes cómo hay una interacción entre el momento en X con el momento en Y. Eso es lo que quiero mostrarles, ¿no? O sea, quiere decir que esta columna típica, que inclusive puedo decirles que el armado o la forma de amarrar también los estribos. Entonces van a ver que es la mejor forma de amarrar o sunchar o confinar es usar doble estribo. Sí. No siempre, pero no se puede usar también de otra forma. Una buena forma, pero es hacer así. Si, alguna vez un estudiante pregunta, yo he visto así, ingeniero, ¿y por qué? La explicación es la siguiente. Generalmente, para confinar estas varillas longitudinales necesitamos los estribos para sunchar, para amarrar. Y todas tienen que estar amarradas. Entonces una mejor, una manera muy efectiva de amarrar es así, ¿no? Un doble estribo, un estribo por la superficie o por el perímetro y otra en esta forma. Y si combinamos los dos, van a ver ustedes que el resultado es excelente en cuanto al confinamiento. Que también lo vamos a hacer en la próxima clase. Bien. Entonces supongamos que tenemos una columna cuadrada. Estas son las solicitaciones. Van a ver ustedes que yo puedo variar algunas cosas acá. Acá tenemos los materiales, el recluimiento, manos a la obra. Voy a poner, vamos a hacer una cuadrada primero. Entonces, vamos a hacerlo ahora más rápido. Ya, por favor, ya no voy a hacer una interpolación. La vamos a tomar directamente. La vamos a interpolar mentalmente. Todos van a listar sus tablas. Lo primero que hay que calcular siempre es verificar siempre el famoso 0.10 de F'C por AG. Siempre hay que verificar. Entonces será 0.10 por 240 y por 35 al cuadrado. ¿Cuánto sale esto? 29.4 toneladas. 29.4 toneladas. Menor a 100 toneladas. Entonces, F'C es 0.65. ¿Ya? Sí. Un próximo paso. Calcular. Determinar esta relación, ¿no? M-U-X sobre M-O-X frente al M-U-Y sobre el M-O-Y. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? A ver, díganme ustedes. En una columna cuadrada armada de esta forma, 8 fi de algo, entonces van a ver que siempre, siempre M-U-X es igual a M-U-Y. ¿Por qué? Porque la columna es cuadrada y armado simétrico, como están bien ustedes. Entonces, si M-U-X es igual a M-U-Y, ¿cuál es mayor? ¿Qué me dice? ¿Cuál es mayor? Si estos dos son iguales, y este es 15 y este es 12, ¿cuál es mayor? El M-U-X entre M-U-Y. Este es mayor, siempre. Considerando que estos son iguales, pasa que hay aquí diferencia, entonces esto tiene que ser 2. Entonces, por lo tanto, la fórmula que vamos a usar sería ¿cuál? La A. Fíjense, si yo lo cambio esto y le pongo 15 aquí, 12, entonces tendríamos que usar la B. ¿No es cierto? En la fórmula A, con la fórmula A, nosotros podemos determinar lo que les dije, el M-U-X. Y en este caso, va a ser, como les dije, M-U-X, porque no sé, este es U-U-X, más M-U-Y-E. Siempre que se hace M-U-X, esto va a ser así, y aquí va a ser M-U-X sobre M-U-Y-E. Y después ponemos 1 menos beta sobre beta. ¿Sí? Ese sería el valor. Beta, lo vamos a asumir, digamos, a 0.60, porque no me digan que siempre hago 0.62. Asumido. ¿Ya? Asumido. Voy a asumir. Entonces voy a calcular M-U-X y va a ser igual a 15 más 12. ¿Y cuánto será esto? Alguien puede decir cuánto será esto. ¿Cuánto es este valor? 1, Inger. 1. 1. por 1 menos 0.60 sobre 0.60. Yo he asumido este valor sin ningún criterio. Ya les he dicho, no, esto puede, puedes poner 0.62. Tratar, bueno, no estoy, yo no estoy diciendo que ese va a ser el valor, estoy asumiendo. Una maquinita. Saquen sus máquinas todos y vamos a ayudar a calcular rápidamente. ¿Cuánto? 23, me sale, Inger. ¿Sedundos? Sí. ¿Otro? Sí, Ingeniero, sale, sí. Ya. Sí, sale 23. Siempre les quiero comentar que esta carga, ese momento uniaxial siempre tiene que ser mayor al biaxial. Por ejemplo, aquí dice 23 mayor a 15, ¿no? Si calcularíamos el MOI también de esta misma fórmula, no saldrá, no saldrá 23, no va a salir otro valor, ¿ya? pero yo les recomiendo siempre hagan, para no equivocarse, hagan así, ¿no? Cuando gana, cuando gana esto, hagan MOX, cuando gane el otro, hagan MOY, MOY, ¿de acuerdo? Si no quieren confundirse. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, tenemos el momento uniaxial y con eso vamos a las tablas de la PSA. Porque las tablas de la PSA nos permiten calcular solamente momentos uniaxiales. Ojo. Entonces, con Bresler después lo vamos a acoplar. Entonces, uniaxial. 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 Bien. aplicamos la... Una vez que hemos hecho este proceso para ver, entramos de 100 en las tablas uniaxiales. Entonces, calculamos PU sobre FI F' C B y T Entonces, vamos a tener acá C' E sobre 0.65 240 y por 35 al cuadrado. Una maquinita ¿Cuánto? Esto por 10 por 10 al cubo, por favor. Esto por 10 a la quinta. ¿Cuánto sale, señorita, este coeficiente? 0.52, señor. Este otro 0.34. 35 al cubo, ¿no? 0.34. ¿Qué dicen, jóvenes? Hay una sola persona que trabaja. Ya. Entonces, acá, también tenemos que decir que en este caso GX es igual a GE. ¿No? Igual. Y en este caso sería 35 menos. Aquí vamos a calcular D' D' va a ser igual a 3 más 08 más a ver ¿Qué variedad vamos a usar? Ya usaremos otra vez 2.4 ¿Qué le vamos a hacer? 5 centímetros sería menos 10 sobre 35 ¿Cuál sería eso? 0.71 ¿No? 0.71 lo vamos a asimilar como 0.70 ¿No? Aquí no hay mucha diferencia. Entonces, con estos 3 valores vamos a ir a la tabla número 10 ¿Qué tabla es? Creo que es la tabla 13 tabla número 13 tabla número 13 ¿Qué es la tabla número 13? ¿Qué es la tabla número 13? Fíjense, la tabla número 13 es 3 3 total 8 8 8 ¿Qué es la tabla número 13? Entonces, en la tabla número 13 vamos a calcular un Q vamos a hacer un poquito más con karma acá para que haya espacio vamos a calcular Q acá Q igual pues vamos a las tablas 0.50 esto miren eso también por práctica le voy a poner más o menos los rojos 0.52 5 así también se puede poner así o sea la cuarta parte o la quinta parte bueno mejor no también la quinta parte se puede esta es la quinta de 0.50 a 0.60 0.50 a 0.60 esa sería la quinta parte más o menos así para que ustedes puedan apreciar en la interpolación entonces yo voy a mirar 0.50 voy a mirar esto 0.50 y voy a ir bajando hasta encontrar un coeficiente que sea 0.34 wow creo que nos hemos salido nos hemos salido de la tabla a veces se puede extrapolar pero no vamos a extrapolar estamos un poco subidos subidos de tono bueno también yo hago la extrapolación y es y es válido también porque en realidad alguien por ejemplo ya me dijo que en realidad la cuantía máxima es ceros la cuantía máxima en columnas es menor o igual a 0.08 0.08 yo les digo solamente 0.06 ¿verdad? porque en una tabla solamente es para 0.06 entonces no voy a hacer esta exploración os voy a confundir pero se puede se puede hacer una extrapolación que quiere decir que me puedo salir de la tabla pero no vamos no vamos a hacer eso vamos a bajar esto me voy a disculpar nos hemos quiere decir que la columna no sería capaz de resistir hasta el máximo que hemos llegado o sea yo les he dicho a ustedes que esto es solamente 6 porque está en las tablas 6 nos olvidamos también usar mucho a 0 no conviene entonces vamos a bajar aquí a 90 a 80 80 porque con 100 jóvenes la columna no resiste para 6 ya entonces vamos a modificar esto esto también vamos a modificar ¿no? esto sería 80 también esto sería 80 y vamos a modificar esto entonces 0 52 por 8 ¿no? esto sería 0 41 0 42 0 42 y aquí tenemos 0 40 y 0 45 con 0 42 más o menos va a ir al medio más o menos va a ir al medio ¿no? así vamos a interpolar entonces muy bien hemos modificado la carga axial para que nos salga un poquito menos y por lo tanto voy a recorrer un poco hasta el 0 40 primero y voy a encontrar un coeficiente que sea más o menos como 0 34 estamos casi también al tope ¿no? entonces voy a interpolar acá de de 0 9 a 1 voy a hacer una interpolación ¿verdad? entonces primero 0 el 0 9 sería 0 3 28 a 0 19 hay 9 menos más 4 0 0 3 23 aquí sería 0 3 23 y para 1 voy a leer 0 0 3 54 0 3 45 también hay 9 y le voy a sumir 4 4 acá 3 49 0 3 49 fíjense fíjense lo que he he hecho es ha sido he hecho una interpolación mental ¿no es cierto? entre entre 0 40 y 0 45 y como veían 9 puntos de diferencia y este es 0 42 yo solamente a un lado le he dado 4 he hecho una interpolación mental perfecta si ustedes quieren interpolar van a llegar al mismo resultado bien entonces aquí quiere decir que yo tengo este valor para 0 9 para Q 0 9 y este otro valor para 1 lo que yo estoy buscando es este valor 0 3 0 34 así es ya me han llamado varios me han dicho ¿cómo hago esto? pero fíjense ustedes así es ¿no es cierto? el Q no tengo yo un Q solo tengo el Q para 0 9 y para 1 el coeficiente que yo estoy buscando es 0 34 entonces tengo que ver que está aquí en el medio 0 32 3 0 34 9 entonces alguien puede decir ¿cuánto sería el Q acá? haciendo la interpolación vamos esto es como si fuera 0 ¿no? de 23 a 49 ¿cuánto diferencia hay? hay 25 ¿cierto? esos 25 están en juego pero la relación de de 40 a 49 hay 9 entonces 9 sería 9 sobre 25 0 0 36 ¿cuánto sería la interpolación? por 10 10 3 6 ¿cuánto sería acá? 0 100 menos 3 6 a mí me sale interpolando 0.965 ingeniero 96 0.965 eso es por favor anótense bien esto porque ya me han escrito varios y ya ya les digo les voy a explicar en esa clase repito otra vez para esto que es que en realidad para 0 nunca vamos a encontrar 0.34 en una tabla nunca entonces tenemos que buscar un valor ya interpolado que sea menos de 0.34 y que sea más de 0.34 ahí tenemos que buscar y como he buscado ustedes han visto hecho están las tablas y ustedes se han fijado que esto corresponde a 0.9 y esto a 1 entonces acá de aquí se hace la interpolación en relación a esta diferencia de 0.323 a 0.349 hay 25 puntos y de acá aquí aquí si quieren pueden ver hay 17 puntos o de este lado hay 9 como sea interpolan y encuentran y de la relación aquí que sería 0.965 casi 1 porque está más cerca del 1 eso es alguna pregunta esto es lo que no entendía varios hay una señorita que también me ha llamado y me he hecho como agua está bien están de acuerdo yo tengo una duda fuerte hábleme fuerte dígame para el coeficiente P.U. lo ha borrado porque no llegaba o sea no alcanzábamos a la tabla verdad pero la tabla que tenemos nosotros en el Classroom va desde el 0 hasta el 1.4 en el coeficiente de P.U. y para el Q va desde el 0.8 hasta el 1 porque es que lo ha borrado la verdad es que me rayó cuando he puesto aquí 100 toneladas me ha salido un aquí el coeficiente en P.U. salía de 0 0.52 salía acá ¿verdad? después lo voy a borrar aquí voy a anotar 0.52 y yo tendría que haber interpolado entre 0.50 y 0.60 y voy a la tabla digamos de 0.50 no más todavía voy a la tabla y con estos valores de G 0.70 y este 0.34 voy a la tabla y y no me alcanza o sea tendría que ser más de 1 el Q el Q tendría que ser más de 1 ¿entiendes? o sea se sale de la tabla solamente con 0.50 con 0.60 más todavía más todavía entonces básicamente quería decir que para 100 toneladas de carga axial esta columna armada de esta forma no nos desiste o sea necesita más a 0 y el límite yo les he dicho que es 0.6 y este y las tablas están para 0.6 la cuantía máxima entonces no es tú te estás fijando el 1.40 el 1.40 no tiene nada que ver porque yo estoy solamente en 0.50 0.60 o sea la combinación de estos tres hace que yo me salga de la tabla fíjense si esto hubiera sido 0.90 podría haber entrado a la tabla pero siempre y cuando que sea 0.90 ¿entiendes? entonces se van a fijar bien es eso ¿no? esto quería decir jóvenes que no hay en la tabla y que por lo tanto la columna no existe pero les digo entre nosotros que voy a hacer también en realidad la cuantía máxima es 0.08 y se podría extrapolar se podría extrapolar y encontrar tal vez un valor de Q más que 1 no importa más que 1 podemos encontrar aquí miren no salimos del 1 podemos encontrar 1.1 digamos y con eso calculaba la cuantía y seguramente iba a salir más de 0.6 ¿ya? entonces eso también se puede hacer es posible porque en realidad la cuantía es 8% no 6 pero no se recomienda usar mucho acero en una columna van a ver ustedes que no es conveniente entonces aquí la PCA dice 6 nada más ¿alguna otra pregunta? muy bien como les verán pues ustedes estamos en un tema muy delicado por eso quiero que no estoy haciendo muy rápido para que ustedes entiendan porque después va a pasar un tiempo y ustedes se van a olvidar y van a decir ¿cómo hizo el ingeniero? ¿cómo ha hecho? entonces van a ver ustedes que esto es un poquito delicado y además con el tiempo uno se olvida entonces hemos encontrado interpolando un valor casi uno casi estamos en el tope estamos casi en el tope por lo tanto aquí voy a decir u igual 0 9 6 5 por lo tanto la cuantía va a ser 0 9 6 5 por 240 sobre 4200 a ver una maquinita 0 0 0 0 0 0 55 así está bien sin GM sale igual esto fíjense ustedes estamos casi casi en el 6% 0 55 ¿no? casi en el 0 6% estamos en el tope casi en el tope pero sin embargo les comento que la cuantía yo podía llegar hasta 8 hasta 0 0 8 se puede o sea las tablas las puedo extrapolar escuchen bien por eso yo les digo otra vez repito alguna vez me han dicho y por qué no sé aquí se puede extrapolar para valores un poco mayores de Q1 y aquí me va a salir 0 60 y no sé cuánto vale vale es permitido pero yo les voy a decir conmigo por favor no no hagamos eso directamente el tope va a ser 1 listo se acabó y si no buscamos otra sección otra forma de armar muy bien entonces tomamos este valor y por lo tanto calculamos AS AS va a ser 0.0551 por 35 al cuadrado cuánto sale eso 67.55 en el libro 67.5 no miren desde ya este armado es muy grande cualquier cantidad de acero para una columnita 35.35 ponerle más acero ya no es conveniente ni económico es antieconómico prefiere aumentar la sección de la columna ese es mi argumento si bien se puede usar más 70 80 centímetros cuadrados pero poner tanta armadura en una columnita 35 vamos a ver es que me va a salir ni siquiera me va a salir 24 entonces acá si quisiera hacer 8 fi de cuánto saldría 67.5 wow que me ha pasado a ver gusten sus tablas será 8 fi de 30 tal vez ni así cuando es 8 fi de 30 o de 32 pero este ejemplo lo estamos haciendo así sale 8 fi de 34 el área de acero más próximo superior sería 72.6 pues para mí este es real no se olviden que yo todavía el beta lo he asumido lo demás todo está en orden tengo que verificar el z el beta y después hacer un una verificación nunca hay que estar nunca hay que irse con esto hay que terminar siempre verificando aplicando Bresler ¿de acuerdo? entonces si están de acuerdo nosotros vamos a usar 8 fi de 34 y el área de acero real es 72.6 entonces voy a ir a la próxima macrobase si no tienen ninguna pregunta entonces aquí voy a poner AS real 72 72.6 centímetros cuadrados esto es real lo que voy a poner si quiere decir real ya no es ya no es aproximado por lo tanto voy a calcular una cuantía real que va a ser 72.6 sobre 35 al cuadrado ¿cuánto sería eso? sería 0.059 estamos al filo al filo de la tabla porque si yo me paso de 0.6 ya no voy a encontrar en la tabla ¿entiendes? estamos al filo casi el filo es 0.60 ¿no? están viendo ustedes muy bien entonces acá voy a calcular también un cuantía que va a ser 0.059 por 4200 dividido entre 240 aquí tengo el Q que es real que ya no va a ser 0.90 y tantos ¿no? ¿cuánto sale acá? 1.038 1.038 1.038 0.038 0.038 0.038 0.038 0.038 1.04 0.04 1 digamos no sé dónde era 1 porque es mi tope ¿no? ya le hay no hay no hay mucha podría extrapolar también pero lo vamos a dejar en 1 ¿no? porque fíjense el 0.04 ya casi no significa mucho ¿no? ni siquiera llega al 1% 1 entonces otra vez a las tablas a la tabla número 13 y otra vez vamos a entrar con el P U sobre F F C B T con 0.42 ahora voy a entrar al Q con 1 y voy a calcular y el G X y el G Y que son iguales con 0.7 voy a ir otra vez a las tablas y ahora voy a calcular un coeficiente en X y un coeficiente en Y otra vez con otro valor que es el real nos voy a entrar a las tablas voy a entrar a las tablas y vamos a hacer las interpolaciones necesarias y vamos a decir directamente cuánto es solamente tengo que leer de aquí de 0.40 a 0.45 más o menos la mitad entonces sería entre sería 9 puntos y le voy a bajar 4 entonces acá sería 0 3 49 y acá también 0 3 49 fíjense bien la tabla está bien está interpolado perfectamente entonces por lo tanto si hemos encontrado y estos coeficientes son iguales ¿por qué? porque el armado es simétrico y la columna es cuadrada entonces viendo tengo que ir a la misma tabla y voy a encontrar lo mismo también acá el estudiante confunde en este caso los dos son iguales y locamente los momentos también van a ser iguales y van a ser estos 0 0 0 4 9 por 0 65 por 240 y por 35 al cubo igual acá lo mismo 0 3 4 9 por 0 65 por 240 40 y por 35 al cubo a ver ¿cuánto sale eso? aquí le vamos a poner ¿cuánto sale? ¿cuánto sale? vamos 23 23 34 23 34 miren nosotros habíamos trabajado anteriormente con 23 con 23 pero como le hemos aumentado un poco de acero de lo que nos ha salido obviamente este valor tiene que ser siempre mayor 23 punto 34 este y fíjense ustedes esto es así y por eso habíamos dicho anteriormente que m o x tiene que ser igual a m o y ahí está ¿no es cierto? está demostrado que lo que dijimos será ahora para aplicar lo que necesitamos es encontrar beta ¿no? porque beta lo habíamos asumido entonces para calcular beta vamos a calcular p o de 0.65 por 0.85 por 240 por 35 al cuadrado menos 72.6 más 72.6 por 4.200 nos calculamos el p o acá ¿cuántas toneladas? ¿no? 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 ¿Cuántos salen? ¿700? 457.72 Un poquito más fuerte, ¿de dónde hablo? Por favor, no es necesario Ah, vale, 458 ¿400? dice, ¿no? Sí ¿Así? ¿Está bien? 458, ingeniero ¿Perdón? 48 458, ingeniero Tu micrófono está muy bajo Y apenas se te escucha Como un susurro ¿400? 458 ¿68? ¿O está bien sin contar 8? ¿Así está bien? Está bien Sí Está bien Está bien, ingeniero Entonces calculamos ahora El PU Sobre PO Que sería 458 Dividido entre 80 Esto es PU Y esto es al revés ¿Cuánto salen eso? ¿Cero? 0.175 Mire Para calcular beta No se van a hacer mucho problema Les voy a decir Esto por ejemplo Es 0.20 No vale la pena Interpolar de 0.10 a 0.20 Porque van a ver ustedes Que el beta no varía mucho Y háganlo así De donde hago siempre Al más Muy bien El otro valor es La cuantía La cuantía Estamos acá Es con 0.059 Lo vamos a redondear A 0.60 Ningún problema Y luego El otro valor es G X Igual a GY 0.70 Con esos tres valores Voy a calcular En la tabla ¿Cuál sería la tabla? Creo que es la 4 La tabla número 6 Fíjense La tabla número 6 Es exactamente así Como está El armado Y por lo tanto Beta Va a ser igual a Voy a buscar 0.20 La cuantía 0.6 Y 0.7 ¿No? 0.6 Y 0.7 Le sale exactamente 0.54 ¿Qué dicen? Tabla número 6 BPU 0.20 La cuantía 0.0 La cuantía A ver si esto está mal La cuantía 0.06 Y G X Y GY 0.7 Y me sale exactamente 0.54 ¿Está bien? También acá me han preguntado ¿De dónde sale? ¿Qué? ¿Por qué? Entonces Lo único que tal vez Lo único que ha asimilado Esto era 0.17.5 Y lo hemos asimilado A 0.20 Que casi no hay ninguna De 0.10 Siempre está mal 0.54 O tal vez 0.55 Pero el resultado Es el mismo Casi ¿Está bien? Bueno pues Entonces Una vez que hemos encontrado Este Aquí vamos a aprovechar Y vamos a escribir La fórmula A La fórmula A Dice que MUX Sobre MOX Más MUY Sobre MOY Por 1 menos beta Sobre beta Tiene que ser igual a 1 Esto tengo que verificar Esto tengo que verificar Jóvenes Entonces 23.3 Entonces en la próxima página Tiene que ser así ¿No? La fórmula A 15 Sobre 23.34 Más 12 Sobre 23.34 Multiplicado Por 1 Menos 0 54 Dividido entre 0 54 No sé cuánto saldrá A ver Voy a hacer Conejitos Que va a salir Que no se pase de 1 Va a estar bien 1.08 1.08 Me sale Ingeniero Ay Sí 1.08 O 2 1.08 1.08 Ingeniero Uff No cumple Esto Esto debería ser Menor o igual A 1 Ya se ha dicho Aquí nos hemos pasado Lamentablemente No cumple Y donde nos hemos equivocado En el beta Si esto hubiera sido 0.60 Esto hubiera dado A ver Hagan con 0.60 Hagan con 0.60 ¿Cuánto sale? 0.98 0.91 Entonces Con este daba ¿No? Porque Ustedes saben que lo hemos aumentado un poquito Esto era 23 Entonces con 0.60 Como habíamos asumido Estaba bien Pero lamentablemente Nos ha fallado El El beta Y por lo tanto No cumple ¿Qué hay que hacer? Hay que aumentar La sección O Cambiar El armado ¿Qué quiere decir Cambiar Si no queremos aumentar la sección ¿Cómo podemos cambiar el armado? ¿Alguien puede decir? Para que esto cumpla Que está fallando poquito Dicen Si el momento es Si Si el momento es 15 Y aquí 12 Para una armada cuadrada Lo correcto es que aquí Yo le ponga 4 varillas En vez de 3 4 Y aquí 3 Para que sea Digamos Para que se compense La inercia ¿No? ¿Verdad? Como esto es mayor Aquí tendría que ponerle 4 Y aquí 3 Tal vez Y aquí sería 10 varillas De algo Pero fíjense ustedes acá Podría Podría Cumplir Con esa sección Podemos cumplir Creo Ahora la otra opción sería Aumentar También El acero En vez de 34 36 Pero hemos visto que ya Nos vamos a salir Si el cubo Va a ser más que 1 Tendríamos que extrapolar ¿No? Pues ya Esto ya no conviene No es recomendable ¿No? Ya no No podemos Tener tanto área de acero Inclusive acá ya lo he Ya he disimulado un poquito No sé dónde está Por ahí salía Un poco más de 1 No me acuerdo ¿Dónde está? En alguna parte Estaba Que salía más de 1 Bueno En algún lugar Eso es Entonces Miren El Columnal Siempre es un problema Siempre es un problema No es nada fácil Ya lo estamos Así Aumentamos la sección 40 por 40 Seguramente que nos va a dar O si no Probamos todavía Con este nuevo armado Y entonces Aquí tendríamos Ya MOX Ya no sería igual Que MOY ¿Por qué? Porque ya aquí Tenemos 4 varillas Aquí tenemos 3 Entonces tendríamos que usar Una tabla para uno Y la otra tabla para el otro Que ya no sería La tabla número 13 ¿No? Entonces cambiaría Todo Cambiaría todo Y habría que probarlo ¿No? Seguramente va a dar Porque aquí estamos Aumentándole Estamos esforzando Más acero Donde corresponde Para compensar Esta diferencia ¿Ya? Bien Ahora yo voy a hacer No voy a hacer eso Lo que les voy a explicar Es lo siguiente Con este armado Yo podría Barajar Estos valores La interacción Entre este Con este Por ejemplo ¿Qué pasa si yo Le bajo a este Digamos A 14? ¿Ya? Y este le subo A 13 A ver Un calculito ¿Qué pasa? Si yo hago Por ejemplo Que no sea Que no sea 15 Que sea 14 El momento El momento que va a resistir Y aquí en vez de 13 Sea 12 ¿Cuánto saldría esto? Vamos a borrar ¿Cuánto saldría esto? Sí 0,97 0,97 Voy a hacer con verde Hagamos Hay que trabajar Pero con 0,54 O 0,60 Sigue Sigue 0,54 No se mueve nada De eso Fíjense Lo único que está haciendo es 1.07 1.07 Salí 1.07 Ah ya Voy a borrar entonces Hagamos Otro Otro ejemplo A ver Vamos a poner este No se mueve nada Solamente Vamos a ver Los momentos La interacción Está bien ¿Perdón? Está bien No le entiendo O sea Yo estaba haciendo Con 0,60 Decía Pero ya Está bien Lo que dijeron Así siempre 0,54 Eso no se mueve No estamos moviendo Ni la cuantía Nada Solo estamos moviendo Los momentos O sea ¿Qué estoy haciendo? Les quiero decir Que aquí Esta columna También podría servir Para otros momentos Ustedes saben Que las columnas Se agrupan Y Manteniendo Digamos Esto Que también Podría variar Podemos mantener Digamos Esto Lo vamos a bajar A 13 Y esto También Supongamos A 13 Interacción Entre estos Dos O esto Podríamos llamarle 12 Esto también Podríamos llamarle 13 Lo que sea A ver Con 13 13 ¿Cuánto da? O sea Quiere decir Que la columna Tal vez así Podrías existir 13 Aquí 1.03 1.030 1 1.03 Ya Va bajando ¿No es cierto? Entonces Quiere decir Que Inclusive Acá Yo podía Bajar Quiere decir Que Esta forma De armar Podrías Podrías Existir A una gama De momentos Diferentes Por ejemplo Este podía ser 10 Este podía ser No sé A ver No Este Tiene que ser Si no La fórmula Otra fórmula Lo va a dar ¿No? A pesar que sería La misma fórmula ¿No? ¿Sí? A ver Ingeniero Con 12 12 Me sale 0.95 12 Por decir algo ¿No? Pero no siempre No estoy queriendo Buscar eso Lo único que quiero Es decir Es que Puede cambiar También Este puede ser Más que este También Porque igual La tabla Es la misma Quiere decir Que podemos Barajar Varios momentos Una diferencia De momentos Para esta misma Columna ¿Por qué Les estoy Explicando eso? Porque ustedes Van a ver Que cuando Diseñamos Tenemos Inclusive Esto también Tenemos Varias cargas Graciales Varios momentos Diferentes En X Y Pero tenemos La misma Columna Eso quiere decir Yo no voy a Cambiar Para acá Cuando los momentos Son más o menos Por ahí Entre más y menos Y la carga Es cierta Entre más y menos Posiblemente Un solo tipo De columna Un solo tipo De armado De columna Existe Esta gama De momentos Y cargas Graciales Ese es el concepto No vamos a Imagínense Un edificio Tenemos Mil columnas Porque en cada Piso hay tantos Y son 10 pisos O 20 Tenemos mil Columnas ¿Ustedes creen Que yo voy a diseñar Para las mil Columnas? No Lo que voy a hacer Es agruparlo Dependiendo Una gama De momentos Por ahí Y tener Columnas Tipo Tal vez unas 20 O 10 columnas Tipo No mil ¿No? Y van a ver Ustedes Que es así En los edificios Cuando ustedes Se acerquen Van a ver Que este armado De una columna Es igualito Que el otro Pues quería decir Que los momentos Son iguales No Los momentos Son un poco Diferentes Pero hay una gama O sea Quiere decir Que esto Puede decir Una gama De momentos En X Y en Y Y una carga axial También Pues van a ver Ustedes Que para eso Se hacen Columnas Tipo Yo no estoy diciendo Que sea 10 Puede ser 20 Puede ser 40 Pero no mil Agruparlas Igual que en las vigas Igual se agrupan Las vigas Igual se agrupan Las columnas Porque imagínate Si yo haría mil Calcularía mil Columnas ¿Cuánto tiempo Tardaría Si en una Nomás aquí Estoy pataleando ¿Alguna pregunta Jóvenes? Bien El objetivo Como les digo De este ejercicio Era mirar un poco Las columnas Cuadradas Y además Bueno No quería que salga Tan así Tan mal Pero bueno Como ejemplo Yo creo que está bien ¿No? Entonces Podemos Podemos variar Las cargas raciales Y los momentos Para un solo tipo De armado Un solo tipo Pero a mí esto La verdad que no me convence Porque 8 varillas Para 30 Es muy poco Mejor es aumentarle Yo les recomendaría Que es mejor Aumentar así Así Si quieren hacer cuadrada Tendríamos que aumentar acá Así sale mejor Y ahí el espacio suficiente Para Así sería 5 Más 5 10 Más 4 Más 6 Sería 16 varillas 16 varillas O tal vez 4 En vez de 5 4 También Mejor ¿Si? ¿Alguna pregunta? Muy bien ¿Por qué he hecho este ejemplo? Porque también quería explicarles que ¿Qué pasa con las columnas circulares? ¿Cómo puedo yo usar Usando las tablas de la PSA? La PSA Miren No tiene tablas para Para columnas circulares Porque ellos consideran Que una columna cuadrada Es igual que un círculo O O parecido Digamos Entonces ¿Cómo se puede asimilar Una tabla de la PSA De cuadrada A un círculo? A pesar que hay tablas Para columnas circulares Yo les voy a mostrar Hay tablas No, no es que no haya Hay tablas Se puede usar Vamos a ver ¿En qué tablas? Y cómo se usa Les voy a explicar Están viendo la tabla ¿Verdad? ¿Se ven? ¿O quieren que la grande un poco? Un poquito Un poquito más Ya Ahí está Esta es una tabla Que tiene El libro de Nilsson ¿No? De Winson Y Aquí Básicamente Lo que no me gusta Es que Habla de libras y pulgadas ¿No? Este 4 Correspondería a 280 ¿No? Máximo 280 Este sería Ni ese perdido Ni lápiz No funciona Este 4 Por 7 Esto equivale a 280 Kilogramos Centímetros Cuadados Se puede interpretar Hasta Hasta 280 ¿Ya? Este 60 Equivale a 4200 Entonces Tenemos ahí Los Los Olvidones Este Este gama Se refiere Al brazo Al brazo Este gama Hay que Hay que Determinarlo siempre Porque 0 9 Es muy Muy alto Tal vez Un poco menos Quiere decir Que hay que Dividir Esta distancia Con Con El Con Diámetro De la Columna ¿Verdad? Entonces También hay Tablas Para Otros Otros Para Otros Por ejemplo Podemos Poner Este Entonces Aquí Ustedes Seguramente Se pueden Familiar También Con Estas Tablas Mira Aquí Por Por Ya Gama 0 75 Ya No 0 9 Y También Si no Si no Le sale 75 Usen Otra Tabla También Hay Otra Tabla Que Es Para Otro Valor De Menos ¿No? Aquí Está Es la Misma Tabla Pero El Gamma Es 0 60 Ya Y Este Este Gamma Es Como El G El G G X G Y Entonces Fíjense Ustedes Usamos Otras Tablas Hay 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 Hasta 0 45 Entonces Un Valor De Ahí Nos Podemos Interpolar ¿De Acuerdo? La Única Diferencia Es Eso El Brazo El brazo De Palanca Que Nos Genera El Momento 0 60 0 75 09 No Se Cuánto Podría Salir Nos ha salido Bueno En Columnos Circulares Bien Si Nos Coincidimos Con Esta Tabla En Base A Eso Esto No Varía Nada Entonces Acá Tenemos Si se Figan Ustedes Acá Tenemos La Relación Esto Es Como Decir PU Yo No Sé Por Qué No Puedo Escribir Ahora A Creo Que Está Escribiendo Este Phi Por PN Es Como Decir PU PU Sobre Área Esto También Es Como Decir BT Pero El área De la Circunferencia Es Diferente Ustedes Saben Que El área En este Caso Sería Pi Por Diámetro Al Cuadrado Sobre 4 Una Circunferencia Es el Área ¿Verdad? Calculamos También Eso Y Aquí También Tenemos El MU Sobre El AG Por H Entonces Sería AG Por H Sería Pi Por Diámetro Al Cuadrado Sobre 4 Otra vez Por El Diámetro Eso Quiere decir Porque H Es el Diámetro Si Entonces Calculamos Los dos Valores Y Vamos A la Tabla Y Donde Intercepto Vamos Que Interceptar Acá Entonces Aquí Dice La Cuantía 005 Y 006 Miren Estas Tablas Aceptan Esta Cuantía Grande De 008 En cambio Las tablas De la PCA Solamente Hasta Aquí Hasta Acá Entonces Si Si Me Ha Salido Aquí Yo Tengo Que Interpolar Gráficamente De Aquí A Acá Entre 006 Y 05 Y Me Va A Salir Directamente La Cuantía Ya no Q La Cuantía Me Va A Salir O Me Sale Si Coincide Entonces Fíjense Si Me Sale Por Acá Ahí Está La Cuantía Donde Sea Se Intercepta Nada Más Alguna Pregunta Se Pueden Usar Esas Tablas Pero Ya Les Digo Tenemos Que Mirar Esto En Las Tablas Si Se Pueden Usar Estas Tablas Yo Les Puedo Recomendar Que Usen Este O También Las Tablas De La PCA ¿Cómo? ¿Me Entienden? Ustedes Pueden Usar Estas Tablas Perfectamente ¿Alguna Pregunta? Ingeniero Una Pregunta Dígame He Visto Columnas Inclinadas En Este Caso ¿Cómo Se Realiza El Cálculo Ingeniero? ¿Columnas Inclinadas? Sí Ingeniero Uy Grave Una Columna Inclinada Joder Bueno Pero Estás Cambiando De Tema ¿No? Pero Te Voy A Satisfacer Una Columna Inclinada Así Digamos Una Cosa Mejor ¿No? Pongamos Así La Columna Inclinada Entonces La Carga Las Cargas Siempre Son Verticales Salvo Salvo Algún Algún Otro Problema Las Cargas Siempre Son Verticales Si esto Si esto Está bien Amarrado O sea Este nudo Seguramente Este nudo Estaría Así Amarrado Así Así Tal vez Se podía Aceptar ¿No? Aquí Lo que se Hace Es Proyectar ¿No? Así Y así Seguramente ¿No? Igual Esto Tenemos que Proyectar En la Axial A la Línea Axial Pero Aquí Hay Pues Unas Fuerzas Estas Fuerzas Son Fuerzas Normales Normales Quiere decir A la Longitud Que le Van a Atacar También Entonces Y Este Es Otro Tema ¿No? Porque Estas Fuerzas Normales Van a Tengo Que Tomarlas En Cuenta Y Tengo Que Mirar Las Reacciones Acá ¿No? De Acciones En Este Nudo Este Nudo Tiene Que Indefinido Porque Si No También Podría Haber También Inclusive Si Es Que No Es También El Efecto P Delta Es Un poco Complicado Pero No Nada Difícil No Se Tendría Que Proyectar Esto A La Carga Axial Al PU Pero Aparece Otras Fuerzas Que Son Las Normales Las Fuerzas Normales Que Son Unas Fuerzas Que Estaríamos Aplicando Así Como Una Carga Perpendicular Una Carga Puntual Digamos Más o Menos Así Pero Son Las Normales Que Atacan En Los Apoyos Entonces Podría Generar Esto Es Un Poquito Más Complicado Pero Si Esto Está Bien Bien Asegurado Donde No Permite Desplazamientos Si Permite Desplazamientos Aquí Habría El Efecto P Delta ¿Entienden? Entonces Vamos A hablar Un Poco También De Esto Pero Depende Si Este Apoyo Es Infinitamente Fijo Así Como Están Viendo Simplemente La Proyección PU Y Listo Aplicamos Como Si Fuera Una Carga Axial Sin Tomar En Cuenta Esto Pero Si Hay Desplazamiento Entonces Tenemos Que Tomar En Cuenta El Efecto P Delta Y Estas Cargas Normales ¿Alguna Pregunta ¿Alguna Pregunta Más Jovencito? Está bien Ingeniero Muchas Gracias Muy Bien Entonces Igual Se aplica PU Y Tenemos La Carga Axial Y Los Momentos Que Salen Del Cargo Bien Pues Estábamos Entonces En En Ese Tipo De Diagramas Que Lo Podemos Usar También Pero Yo Debo Usar Facilito Agarran Aquí Y Encuentran La Cuantía O La Cuantía De Acero Y Esta Y Esta Detenido Solamente Que Tienen Que Ver También Tengo Otras Que Les Interesa Una Inclusive Mucho Más Muy Difícil Con Gamma 0.45 También O sea Tenemos Todo Si Te sale 0.70 Por ejemplo Tendríamos Que Aquí Diz 0.45 La Anterior Era 0.60 La Anterior Era 0.75 Y La Anterior 0.90 Se Puede Interpolar También O Si No Usamos 0.70 Usaríamos 0.75 O Interpolaríamos Entre 0.75 Y 0.90 Dos valores Es Lo único que varía es este gamma Nada más Todos los demás Es lo mismo que las columnas El área de acero Siempre Distribuido así Aquí Está El área de acero ¿Alguna Pregunta? Esto Lo pueden Usar Si Quieren Si Tenemos Tiempo Usamos Esta Ahora Yo Les voy A enseñar Una Con La PSA ¿Qué Les Parece ¿Está Bien? Vamos ¿O No Les Interesa? Oh Sí 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 Ya Muy bien Yo lo que voy a hacer Es que esta columna cuadrada Que tiene un área Un área De 35 al cuadrado ¿Cuánto es El ag? ¿Cuánto es 35 al cuadrado En centímetros? Dígame 1225 1225 1225 ¿No? Centímetros cuadrados Esto lo voy a convertir En una circunferencia Que tenga Un diámetro Y que sea La raíz cuadrada De 4 por 1225 Sobre pi O sea O sea El equivalente El área Equivalente De este cuadrado A una circunferencia ¿Cuánto salía El diámetro? 38 39.5 Digamos 40 39.6 centímetros O sea Fíjense El área De este cuadrado Es equivalente Al área De una circunferencia De diámetro 39.6 centímetros Está un poco Un poco más grande Más efectiva Entonces Cuando yo Calculo Acá Fíjense Como es el área Entonces aquí yo calculo El área De la circunferencia ¿No? Que sería En este caso Porque es el área De la circunferencia Sería este de acá Que en este caso Sería el mismo El mismo Sería ¿No? Porque aquella Es lo mismo Solamente que el diámetro Es 39.6 Por un lado ¿Sí? Por otro lado La variación Es acá En el momento Este es el problema Esto tiene que ver Con la inercia Con la inercia De un cuadrado O un rectángulo Con la inercia De una circunferencia Porque esto Inclusive lo podemos asimilar Porque es lo mismo El brazo Aquí está también Lo mismo Sus brazos son iguales Estos G07 Se mantienen O sea Quiere decir Que voy a ir A una tab Para hacer una circunferencia Voy a ir a una tabla Donde El área De circunferencia Pero aquí es La variación En el momento ¿Por qué? Ahora vamos a ver Una página Aquí A ver ¿Cuánto es la inercia De un cuadrado? Es V Por H Al cubo Sobre 12 ¿No? Esta es la inercia De un cuadrado O de un De un rectángulo ¿Cuánto es la inercia De una circunferencia? Ahí sí Yo no me acuerdo ¿Cuál es la inercia De una circunferencia En función a su diámetro? Vean su formulario ¿Cuál es la inercia De una circunferencia? De un cuadrado Un rectángulo Es B Por H Al cubo Sobre 12 ¿Cuál es la circunferencia? Aquí veo que es Pi Por radio A la cuarta Entre 4 Pero no sé Si estará bien Depende De los otros Yo sé que está bien ¿Está bien Pi Diámetro A la cuarta Sobre 4? ¿Cuatro? ¿Vamos? Sí ¿Cuál es la circunferencia? ¿Cómo? Sí Ya Entonces Para que esto sea Este 12 Para eliminar este 12 Vamos a multiplicar esto por 3 Y esto por 3 Entonces 12 con 12 Se van Entonces ¿Qué quiere decir? ¿Perdón? El Pi Por radio A la cuarta No el diámetro El radio Entonces ¿Por diámetro ¿Cuál sería? Ah no Ya vamos a ver Con diámetro A veces acá Melo No con radio En las radios Es la mitad del diámetro ¿Cuál sería la inercia En función a su diámetro? Ya pues Ayúdenme todos Jóvenes Si no quieren aprender Bueno Lo dejamos Saquen cuál es La inercia De una circunferencia En función a su diámetro No al radio No saben matemáticas Pi Por diámetro A la cuarta No sé cuánto saldrá aquí No sé qué es Creo 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 que Es de 4 Pi La verdad es que no sé Creo que alguien estaba diciendo Bueno pues Es sobre 64 Ajá Pi Por diámetro al cuadrado Sobre 64 Sí 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 Muy bien Qué pretendo hacer Este sería La inercia del cuadrado Vete al cuadrado Vete por esto Y esta sería la inercia De la circunferencia Estas inercias Lógicamente Tienen que ser iguales Para que yo pueda asimilar La tabla ¿No es cierto? Si no Aquí no funciona esto ¿No? Los áreas ya hemos hecho iguales Aquí tienen que ser iguales ¿Cómo hago? Esto Tengo que convertir Esto para que sea Para que sea 12 64 Entre 12 ¿Cuánto da? 5.33 64 Divide entre 12 ¿No? 5.33 Entonces Esto tendría que ser 5.33 Y así elimino el 12 Entonces Tendría que usar Esta inercia En vez de usar Vete Al cuadrado Que sería En realidad El lado al cubo Voy a usar esta otra Con relación Pero esta es a la cuarta Me ha dicho ¿No? No, no Este es al cubo Y este es a la cuarta Tenemos que eliminar Un No, no, no Estamos haciendo mal Todavía no Vamos a hacerlo con calma No se preocupe Es igual a la inercia Aquí tenemos B T al cuadrado Sobre 12 Esta sería La inercia Pero aquí vamos a aumentar Digamos Un T B Bueno No Otra palabra Digamos B Al cubo Sobre 12 Si quiero Si quiero que esto sea A la cuarta Tendría que multiplicar así ¿No? Sería B A la cuarta Sobre 12 B Digamos ¿No? Si Esta sería La inercia Del cuadrado La inercia De la circunferencia Sería Si Pi Por diámetro A la cuarta Sobre 64 Esto tengo que llevar A esta forma Nada más Entonces Primero voy a decir Pi Por diámetro A la cuarta Sobre 12 Por 5.33 Es lo que me he dicho ¿No? Así es 64 Y además Voy a poner Aquí Pi Por diámetro Al cubo Por D Sobre 12.5 33 Si Entonces Voy a equilibrar Este pi Debe sacarlo acá Voy a equilibrar Esto La diferencia Con esto Hay que equilibrar Eso Y aquí Aquí hay un diámetro Aquí hay un B Conozco Todo Y lo equilibro Este factor Este factor Tiene que ser Igual A este Factor ¿De acuerdo? Sí Sí Bien La próxima clase Vamos a hacer este ejercicio Haciendo esto Usando la tabla de Persea Ahora ya no tengo más tiempo Solo vamos a dejar esto pendiente ¿De acuerdo? Y también vamos a Vamos a verificar Con la tabla que les he dado De las Para que ustedes me digan que Con estas tablas Lo vamos a verificar Si quieren usar Vamos a usar esta tabla Y vamos a verificar ¿Les parece? Muy bien La próxima clase Nos vemos jóvenes Si no tienen más preguntas Inge un favorcito Dígame ¿Será que usted puede subir Las tablas PCA Que utiliza Para las columnas Que estamos resolviendo Al Classroom A veces me da la impresión De que las tablas que tenemos Y las tablas que utiliza usted Son un poco diferentes No No tengo digitalizado Pero es la misma tabla No creo ¿Ustedes han visto Que es Esta tabla Que es diferente? No creo A veces me da la impresión De que sí Inge Porque Poco a veces Me confunde Viendo las tablas Que Utilizamos Las que están aquí No No Le comento Que tiene que ser lo mismo No estas tablas Es la misma tabla Que subió el compañero Creo Al Classroom No Están las mismas tablas Ingeniero Solamente Que las conseguí De la defensa Ingeniero Sí No Están bien Estas tablas Estas son las Son las mismas Que yo tengo Ya las he verificado Salvo un error De tipeo En algunas Nada más ¿No? Pero Estas tablas Son las mismas ¿Ya? No hay error Salvo Algún valor Que se han tipeado mal Seguramente Algo ha salido Bien jóvenes Entonces Vamos a quedar ahí Si no tienen más preguntas Vamos a terminar La clase En este momento Muchas gracias Y hasta luego Salve